El texto que hemos leído este domingo Buenos días, en el texto que hemos leído este domingo puse como título Lo mataron y lo sacaron fuera de la viña Esta es la versión del Código de Beza En el texto que se leerá en la mayoría de parroquias o de iglesias se invertirá el título Lo sacaron fuera de la viña y lo mataron ¿Cómo quedamos? ¿En qué quedamos? ¿Matado? Lo han matado Pero por qué el Código de Beza insiste en que lo sacaron fuera de la viña una vez lo hubieron matado En el fondo ¿Dónde lo mataron? En el Góngota ¿Y dónde lo sacaron fuera de la viña? En el futuro Fuera de Israel Que ya no tengan ninguna conexión Por desgracia La iglesia Ha seguido este camino más o menos Sin saberlo Porque nos han sacado a Jesús de su mundo judío Entonces Estos textos son difíciles de interpretar Pero esta es otra cuestión Aquí lo que importa es a ver ¿Por qué Lo mataron Y lo sacaron fuera de la viña? Lucas está escribiendo A Teófilo Y conoce muy bien El mundo judío Es un sumo sacerdote Que ha sido sumo sacerdote Durante unos cuatro años Del 37 al 41 Es un hijo de Anás Y Califás es su cuñado O sea que Pertenece De lleno A la institución Ha sufrido La destrucción del templo Se ha quedado sin trabajo Probablemente en el exilio Conocía De cerca A Lucas El rabino Es un rabino Madre mía Me lo han hecho un pagano Que apenas conoce La historia de Israel Cuando es un rabino Que Nos dice El mismo Lucas En el prólogo Que siguió de cerca Todos los sucesos Relativos a Jesús Sin Pronunciarse A favor de él Nunca Fue discípulo Pero Los conocen Desde el templo Y lo ha observado Todo Al final Claro Al final hizo la experiencia Y se hizo cristiano Pero esto es otra cosa De ahí que Teófilo Ahí Ha ido a buscarlo Sabe Sabe que aquel rabino Con el cual Se había encodeado Tantas veces En el templo Se había hecho cristiano Y le hace la pregunta Crucial Pero Pero Ese Jesús Pero Sin creer Sin saberlo Pilato Puso en el Rótulo de la cruz La pena A la que Lo han sometido Jesús El nazareo Rey De los judíos Reyes Mesías O sea El mesías judío Ha quedado Clamado En la cruz Aquí hay un tema Que Tendríamos que ir Mucho más lejos De lo que hemos ido Porque Todavía nosotros Seguimos Rezando Y pidiendo Hijo de David Jesús Y Jesús no acepta El mesías davídico Pero tiene conciencia De ser el mesías ¿Qué tipo de mesías? Uy No es fácil La respuesta Hay muchas Muchas En este momento Se está Elaborando Respuestas Por lo menos Hay cuatro Mesías Distintos Lo que sí Está claro Es que no es El mesías davídico Y si En vez de leer A Mateo Leguiéramos No el evangelio Sino el escrito De Juan Veríamos Como nos lo presenta Juan Bautista He aquí El cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Esta es la presentación Que hace de Jesús Inmediatamente Después de que ha hecho La experiencia A los 30 años De ser El mesías De Israel Habrá mucho que hablar Sobre esto Y tenemos ocasión Gracias Gracias